Mis parientes se movieron... Con una muestra de parte de su colección, la Biblioteca Manuel Francisco Mesaseco de Linares busca atraer público en verano. Abrieron las puertas para instalarse en la vereda de Rocinto, adosado a gobernación en Plaza de Armas. La idea de presentar los libros así, en forma pública, en la calle, es para promocionar la lectura y hacer una invitación a la gente que pasa por nuestra ciudad, los linarenses, para que ingresen a la biblioteca y además se hagan socios. La tarea además involucra el incorporar a nuevos socios de Rocinto, accediendo de esta forma a los beneficios de préstamo a domicilio. Tenemos que promocionar la lectura para eliminar un poco la tecnología que tanto pasa la gente aquí con su teléfono calladito. Yo creo que en vez de hacer tanta tecnología, es mucho mejor estar con las manos ocupadas en un libro, que yo creo que te traslada a mejores mundos. El 2016, y gracias a la capacitación tecnológica, digital, préstamo de libros y gestión, la Biblioteca Público Municipal de Linares, Manuel Francisco Mesaseco, fue galardonada por la de IBAM como la primera en el Maule y séptima a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!